Me estaba denigrando y diciendo que yo estaba buscando el dinero para comprar maripos de joyitas, para tomar decor y comenzó la campaña de desprestigio, que el guaro aquí, que el guaro allá, que el niego de sangre y entonces por eso es que tengo la demanda. Según tu publicación en la que vos lo pido leer, lo único que estás solicitando es que la entidad de arquitectura privada regrese a ser público, ¿cómo fue todo? Así es, eso fue lo que acordó ellos con mi mamá. Mi mamá, yo tengo una grabación ya de ella porque ya está muy mal en el hospital, donde ella pues me cuenta cómo fue la forma que ellos llegaron para convencerla.